¿Qué es el Museo de la Alhambra? El tema es la vida en la Alhambra. Simplemente comentarles que la Alhambra siempre fue vivida desde el inicio de su construcción, en la parte militar, que sería lo que hoy es la Alcazaba, hasta la parte de los palacios. En realidad, el momento cumbre de la construcción de la Alhambra llega a partir de 1238, ya que Muján más primero nos trae el agua. A partir del agua convierte en lo que es el monte de la Sabica, que es donde estamos nosotros, prácticamente en un paraíso terrenal. El agua viene a través de un sistema hidráulico muy inteligente y se comienza la construcción de la Alhambra a partir de 1238, con Muján más primero, que viene desde Arjona, desde Jaén. Tiene la capital, en aquel momento el reino nazarí, en Jaén, pero la traslada a Granada. Desde ese momento, él se va a vivir a la parte del Albaicín, que es donde están los palacios ciríes del siglo XI, y decide iniciar las construcciones en base a unas ruinas que quedan en la parte oeste de la colina, que es lo que llamamos Alcazaba. Simplemente recordarles que la Alhambra está hecha por una cultura que yo creo que no hace falta discutir mucho, una cultura que es exquisita y refinada, capaz de haber hecho el monumento tan estupendo que tenemos, que es uno de los más visitados del mundo. Pero necesitábamos también de otra cultura, la cultura castellana, cultura diferente, que desde la admiración por los palacios, por lo conquistado, pues fue capaz de ayudar a conservar y mantener, para que la Alhambra sea hoy día el testimonio más claro que queda de ciudad medieval islámica, la ciudad mejor conservada del mundo, precisamente es donde estamos nosotros. Según Pedro Salmerón, por ejemplo, él comenta que la Alhambra es necesario imaginársela, porque eran siete palacios, varias torres habitables, lo que ya de por sí nos indica que es una estructura difícil. Además, añade que parte de las claves de la Alhambra puede que todavía estén por descubrir. Una Alhambra que fue capaz de construir dos medinas, dos pequeños pueblecitos, ¿no? Una parte militar, que está en la Alcazaba, y otra parte industriosa, trabajadora, que sería la medina que tenemos en el secano, que empieza a partir de la puerta del vino, para asfigurándolo. Voy hablando y no me acuerdo de pasar las diapositivas. En principio, yo he puesto…, voy a echar hacia atrás un momentito, no sé si puedo hacerlo así. Tres Alhambras distintas, para que le sirva un poco de resumen de lo que es el tema. Una Alhambra muy vistosa, con muchos colores, ¿verdad? Es una acuarela. Otra Alhambra, que es la que está de fondo del tema, una Alhambra un poco más apagada, de tonos azules, que pasa por una etapa de castigo, por una etapa en que sufre mucho, en que hay momentos en que llega prácticamente a la ruina. Y otra Alhambra, que sería la actual, ¿no? Después de la conservación y el mantenimiento, ya el aspecto de la Alhambra sería en perfecto estado de revista, pues para la gente que va llegando de visita. Aquí me he saltado, pues esto. No sé si lo acaban de distinguir desde ahí, pero es una foto dentro del Museo de la Alhambra, donde está la calle Real y por el centro, desde este hueco oscuro que voy señalando, es donde pasaría la acequia. O sea, el Palacio de Carlos V está encima de la calle Real de la Alhambra. El debate es siempre permanente, nosotros como guías, para intentar comentarle a la gente que efectivamente hubo que estropear cosas para poder hacer el Palacio de Carlos V. Alrededor de la calle hay edificios, lo que parece que es claro, que no son edificios importantes, porque ya comentamos que la cultura cristiana lo que hizo fue admirar y mantener los espacios más importantes. Es más, los reyes se reservaron los palacios. Entonces, por medio del Museo de la Alhambra circula lo que es la calle Real de la Alhambra de aquel tiempo. En estos laterales de la calle se ve una especie de arcilla rojiza, que es el conglomerado Alhambra. Ese conglomerado Alhambra es el que da el nombre a la ciudad. Ya saben que Alhambra significa la roja. Aquí hay una noria de sangre. Quería comentarles también que la Alhambra se hace a partir de varios periodos artísticos. El primer periodo artístico correspondería desde 1238 hasta 1314 aproximadamente, con el sultán Nars, el periodo que se llama clásico de construcción corresponde a la etapa de Ismaíl y de Yusuf I hasta 1354. Este periodo, la arquitectura de la Alhambra, tiene un carácter monumental y la ornamentación es la más pura de todo el periodo nazarí. Después tenemos el tercer periodo, para algunos, de Muján más quinto, en lo que hay una explosión de decoración, de imaginación, que crea a veces incluso efectos ilusorios. Cuando uno entra a la Alhambra y ve las bóvedas de las salas de los Patios de los Leones, pues tenemos esa sensación de sensaciones ópticas e ilusorias de lo que se ve allí. Y no, Muján más quinto, lo que hizo principalmente es dedicarse a la construcción. Es más, su visir, su visir Id al-Hatid, le decía, Muján más, que anda siempre entre andamios y entre ladrillos y yesos, más o menos, es lo que quería decirle. En vez de preocuparte del enemigo que nos tiene rodeados en la frontera, pues tú te dedicas a andar siempre construyendo. Y efectivamente, lo que es el mesuar lo construye, lo reconstruye, porque en principio era de su abuelo Ismael. También interviene en los baños, interviene en la terminación de lo que es el Palacio de Comares y hace el Patio de los Leones, principalmente. Él utiliza para su construcción algunos elementos que son imprescindibles en la teoría que él tiene sobre la construcción, que consiste en utilizar las columnas sustentantes o columnas decorativas. Saben que son las columnas que hay, por ejemplo, en el Patio de los Leones, que no sostienen ningún tipo de fuerza, están simplemente de adorno. También él utiliza, de origen cristiano, las pinturas de las bóvedas, por ejemplo, de la Sala de los Reyes. No tiene ningún inconveniente en aceptarlo. Los Leones utiliza por primera vez las figuras de bulto redondo, que son los Leones del Maristán y los Leones del Patio de los Leones. Los del Maristán saben que están en el museo y el Patio de los Leones sigue estando en el Patio de los Leones. Se sigue diciendo que son originales, pero, en fin, sabemos todos la cantidad de restauraciones que ha necesitado aquello. Tan solo en esta pequeña introducción comentarles que la Alhambra que vemos ahora estaría basada en la Alhambra de Muhammad V. Después de las restauraciones y después de la conservación, la base de esta construcción sería la de Muhammad V, o sea, mitad, casi a final, entre la mitad y final del siglo XIV, cuando Muhammad V vuelve del exilio de Fe. Bueno, ¿y el origen de la Alhambra? El origen de la Alhambra, según los documentos, nosotros tenemos que irnos al siglo IX. En el siglo IX es cuando aparecen los primeros documentos con el nombre de Alcala Aljanra, Castillo Rojo. Después aparece en el Laitapa Cirí. Otros documentos son el siglo XI, cuando el rey Esbabis está en el Albaicín, y Yusuf Ibn Agrela, que es el vizir de aquella etapa, hace ya unas construcciones en lo que es la Alcazaba. Lo mismo que Abdalá, el último rey cirí, completa una parte de la Alcazaba. En la etapa cirí, a partir de 1238, que es cuando se trae el agua, pues ya se llama Casabaz Aljanra o Medinaz Aljanra. Aquí tenemos lo que es la Alcazaba. Este sería el origen de la Alhambra. Esta foto de la Alcazaba es la Alcazaba actual. Si nosotros queremos irnos a la Alcazaba del siglo XI, sería esta parte que voy señalando con el puntero. Estas serían estas pequeñas torres y este trozo de muralla, la que queda en realidad de la etapa cirí del siglo XI. Sería la misma Alcazaba, pero con una extensión bastante más pequeña. En la etapa nazarí, lo que se hace es ampliar las dimensiones. Ya llegaríamos hasta aquí. Por aquí está la puerta de la Taona y aquí en esta parte de atrás, que no se ve en la foto, donde estaría la Torre de la Vela. Como vamos a hablar de la vida en la Alhambra un poco, nos paramos en lo que es el barrio castrense, que es esta zona de aquí. Ven que hay arranques de muros, de restos arqueológicos. Es una nastilosis, o sea, elevar aproximadamente medio metro los restos para que puedan ser observables desde fuera. Aproximadamente, aunque hay algunos arabistas que varían en el número de viviendas, serían aproximadamente alrededor de diez. Y las dimensiones van desde 17 metros cuadrados hasta 152. Ya que hay diversidad. Las más grandes están precisamente en esta zona de aquí que estamos señalando con el puntero. Se entiende que en este barrio castrense los que vivían eran los sordos oficiales y en esta de la derecha las construcciones son más amplias, pues posiblemente se supone que sería la tropa la que viviría aquí. En la etapa cirí del siglo XI, lo que habría en vez de estas barrio castrense tendríamos una jaima o tiendas de campaña. El barrio castrense aparece estando Modesto Zendoya en el año 1916-18. Toda esta parte estaba colmatada, con muchos restos de ruinas, porque aquí había viviendas, y lo que hicieron en el movimiento de la tierra fue precisamente descubrir lo que es el barrio castrense. De las puertas de la Alhambra de Etapa cirí, hace unos días estuvimos visitando el grupo de voluntarios. Esta sería la puerta que queda más completa de la entrada a la Alcazaba. Si nosotros nos subimos ahora mismo encima de la Torre de la Vela, miramos hacia abajo, veríamos dos murallas, dos arranques de murallas, y ahí es donde había una especie de pasillo en el que había que sortear varias puertas, precisamente la que queda más en condiciones, es esta que estamos viendo aquí. No tiene ninguna decoración, es simplemente piedra. Aquí, en esta foto, vemos el arranque de algunas de las casas que tienen un arranque de escalera, lo que quiere decir que algunas de ellas tenían otro piso encima, ¿no? Eran bastante más grandes. Nos sirve para entender un poco la vida. Si nosotros nos vamos a la Medina del Secano, se supone que hay un sitio donde está el carpintero, el fontanero, el trabajador normal de aquella etapa nazarí, posiblemente viviría en casitas como las pequeñas de aquí. Lo que pasa es que actualmente los restos que nos quedan son de casas bastante más grandes. La Medina nazarí, pues serían grupos de casas y grupos de pequeñas industrias, ¿no? De cerámica, de hornos de cerámica, de tenerías, etcétera. Bien, vamos a pasarnos. Miren, ¿saben qué hizo Muhammad II? Muhammad II es el hijo de Muhammad I, que era, por lo visto, el que tenía más nivel cultural de ellos. pues ideó una especie de escritorio donde reunir todos los documentos, todos los escritos, todas las referencias a victorias, las referencias a fiestas, a bodas, a epitafios, y a partir de ahí decidir cómo se hacía la decoración y se inscribía en las paredes el significado de esas casidas y de esas representaciones de cada espacio alambreño. Se empezó así y resulta que acabó siendo la clave del arte y de la cultura de la etapa nazarí. Es importantísimo. Aquí tengo algunas fotos para que vean. Esta es la fachada de Comares, ¿verdad? Se tiene que hacer la idea que de donde parte la construcción y la idea de decoración de esta puerta sería a partir del dihuan galincha, que es como se llamaba el escritorio. Aquí hay una epigrafía, lo mismo. Ellos lo que hacían primero los alarifes era recoger en papel y después pasarlo a los mujayún, que eran los maestros, unos encargados de yeserías, otros encargados de mármol y otros encargados de la policromía y buscaban el sitio donde encajar cada uno de estas fiestas, ¿no? La Alhambra resulta que es la ciudadela islámica más importante en el número de expresiones orales, perdón, de expresiones escritas. No sabemos dónde estará, dónde estaba. Yo, por lo menos, no he conseguido averiguar exactamente el sitio por donde estaría. Ven los capiteles. Estos son de la jefa del Departamento de Conservación del Museo del Patronato de la Alhambra de Purificación Marineto, que tiene un texto precioso hablando de los capiteles y simplemente para que vean que de algunos pues quedaron pequeños restos de color y que ella lo ha recreado aquí en estas fotografías. Por supuesto, la idea de la policromía y la decoración salía del Diguangarinsa de Mujama II. El capitel este que tiene el lema nazarí no hay vencedor sino Dios está, corresponde a la sala de los reyes y parece que es de Escayola. Este de aquí es de mármol también de la sala de los reyes. Aquí tienen la cúpula de carpintería atajerada del Salón del Trono y nos vamos a otro sitio, vamos a trasladarnos para seguir conociendo otras cosas de la Alhambra. Las grandes fiestas de la Alhambra, las fiestas de lujo se hacían en los palacios y tenemos un ejemplo clarísimo porque ahí al Jatid nos describe perfectamente la fiesta del Mauliz de 1362. Esta fiesta del Mauliz de 1362 se hace en el Mesuar que acaba de restaurar, reconstruir Mujama V. es la foto que tenemos aquí. Si conocen un poco la Alhambra pues se dan cuenta que lo que estoy señalando es la que llamamos Mesuar que sería el espacio por aquí entramos los que llevan los tiques y hay dos patios perdón el primer patio que es el patio de Machuca y después los patios que tienen restos arqueológicos que vamos a comentar. Anteriormente en vez de estar este edificio lo que había era una especie de torre de Cuba que sería aquí lo vemos en un dibujo creo que tenía un dibujo no sé si lo ven bien desde ahí pero estoy señalando el mismo edificio que señalaba antes en un dibujo lo que había en vez de este tejado corrido hay una pequeña torre que es la Cuba y dentro el espacio es cuadrado aquí se ve un pequeño espacio al aire libre que es la la cena de los perfumes del perfume pues bien dentro de esto hay cuatro columnas que sostienen que sostenían la la torre la torre de del Mesoano estas columnas decía al jatí que eran tan blancas como sacadas de la piel de la aurora además él añadía las paredes tenían una decoración hecha de pan de oro y la epigrafía era también de pan de oro y de lapis lácero y molido tenía la alta Cuba porque él habla de la torre como si fuera altísimo un mar de cristales que era capaz de asombrar al ojo ¿no? y al pensamiento ahí resulta que muhammas quinto empezó a recibir a todos los que llegaban a la fiesta empezando por los jefes de las tribus los jefes de las cávilas también representantes de la religión los representantes de la familia de Mahoma los grandes comerciantes por supuesto también cristianos y empieza la fiesta ocupa también el siguiente patio este es el patio de Machuca que aquí tiene el pórtico norte queda que queda construido sigue estando en condiciones reconstruido por Torres Balbás una torre que es la torre de Machuca que es el Nars Alvars que es un mirador el mirador de la victoria en esta parte está el pórtico sur que ha desaparecido y que aquí Torres Balbás como saben lo que hizo es poner unas cipreses en el centro hay un zafariche un pequeño una pequeña fuente una taza aquí también en Aljatín nos compara las columnas en este caso con el cuello de las doncellas no para de hacer comparaciones para significar la importancia de la construcción de su sultán el siguiente patio este que está aquí aquí está hay una cuba se llama la cuba del Alarde la mezquita estaban las letrinas y estaban los espacios dedicados a controlar el paso y la documentación de la gente que quería pasar a los palacios saben que en esta parte de atrás estoy señalando donde está la mezquita iría la calle real baja que pasaría por detrás donde estamos el patio de Arrayanes el palacio de Arrayanes y como ven está quitada la el palacio de Carlos V en ese momento pues no existía empieza la fiesta empiezan a sacar los mejores domésticos y los mamelucos las servís las mesas las mesas decía que estaban la mayoría decoradas con oro y taraceadas con vajillas de lujo se empiezan a servir los guisos unos fritos otros asados los paneles de miel las botellas de almorís hasta el postre que es el alfañique ese postre que se hace con azúcar con miel almendras y también creo aceite de almendras y azúcar y la fiesta se da por terminada al comienzo del alba cuando empieza a amanecer en ese momento se dice la último se lee el último poema y a partir de ahí dice que hay un momento de éxtasis de los presentes en los que acaban por reconocer que aquello es importantísimo y no hacen nada más que darle bien la felicitación a Muhammad V por la construcción del mesuar aquí se ve en un plano esta parte de aquí es donde estaría la cuba del mesuar el patio del zafariche la cuba del alarde el arranque de la mezquita y en esta zona de aquí entre el final del segundo patio del mesuar hasta donde está la torre del cubo colocaron también una tienda de campaña espectacular que es la que se ve aquí paramos un momento el comentario porque yarjati decía lo siguiente decía en los claros donde no hay decoración había tejidos preciosos de seda y cortinas yo he querido recoger porque prácticamente aquí no queda ninguna era una cosa muy fácil de llevarse y fue desapareciendo estas me parece que son del museo Lázaro Galdiano de Madrid en la que representan un tejido en seda que es muy parecido a las yeserías que hay entre las puertas de la de la de la fachada de Comares esta igual otra tejido eran reconocidos internacionalmente de tal manera que eran usados por cristianos y por los musulmanes lo mismo pasaba con las cerámicas aquí tenemos una representación de cerámicas estas están datadas unos años después de 1362 están en la sala sexta del museo así que si vienen por allí o han estado ya pues recordarán que efectivamente hay una colección en azul cobalto que es este en azul cobalto en blanco y en dorado que el dorado ha ido desapareciendo según purificación marineto esta colección de de azul cobalto de vajillas de lujo posiblemente sea la más importante del mundo por su decoración y por la técnica al momento de realizarla se pueden figurar por lo tanto que dentro de esa fiesta las vajillas eran totalmente espectaculares aunque estas ya les digo están datadas de unos años posteriores alrededor de 1380 las que tenían esta también en el museo las que tenían el escudo nafarí pues se entendía que eran piezas de uso exclusivo del sultán o por lo menos era una fiesta en la que él tenía que estar presente se nota en algunos restos de dorado en el blanco pero tienen que figurar azul blanco y dorado vamos a seguir investigando otro poco de la vida nos vamos a las casitas del partal ¿verdad? las averiguan desde aquí estas casitas del partal corresponden según Antonio Fernández Puertas a la etapa de Yusus I la más pequeña que se ve aquí serían las casitas de las pinturas pega al pórtico al pórtico donde está la Torre de las Damas tiene tan solo la entrada inmediatamente que se entra está la escalera y en la parte alta sobre todo en la zona este y oeste aparecieron unas pinturas aunque parece que algunas aparecieron más tarde en la zona norte Manuel López Reche y don Antonio Fernández Puertas hicieron un trabajo estupendo intentando reconstruir con los restos que quedan en las paredes reconstruir la figuración que hay dentro del museo tenemos esta en colores hecha por Manuel López ¿cómo? Vázquez gracias gracias Eduardo mi compañero Eduardo siempre está atento y conoce las cosas bien pues a partir de estos restos de estas copias podemos averiguar cosas de la vida ¿no ven qué casco llevan? parece que según Fernández Puertas estos serían de los soldados nazaríes que llevan un casco de metálico en dorado se ve después hay otra serie de soldados que lo que llevan es la imasma o sea el turbante que posiblemente serían mariníes que venían en aquel tiempo a ayudar a Muhammad V se ven los estandartes este sería el estandarte nazarí este sería el estandarte marini y en realidad él lo que quiere contarnos es que posiblemente todas esas pinturas lo que lo que indican es una salida una algara o sea ir en busca de algunos rebeldes posiblemente y recoger el botín y traérselo para acá aquí en esta parte se ven que ya vuelven de la algara hay unas ovejas estas ovejas son una parte del botín no sé si notan que detrás de esta mula porque es una mula la que lleva al jefe rebelde que va aquí con un cepo sentado de lateral pues se ven con los cepos los soldados prisioneros en la franja de abajo se ve que el botín es las vacas y se ven dos soldados que van andando arreando las vacas en la tercera franja hay unas escenas domésticas aparece la música mucho lo que quiere decir que hay un aspecto cultural muy importante dentro de de la etapa nazarí se ven las cortinas aquí en medio del camino cuando iban hacia el momento de la batalla o del ejército parece que paraban estas mulas que se ven por aquí llevaban el material para hacer las tiendas de campaña en las tiendas de campaña se ve que las personas que están en el interior son los jefes los oficiales del ejército y curiosamente en esta que señalo hay una mujer ya que nos queda claro que la mujer iba también en las algaras cuando iban de guerra en el museo tenemos una tabla sianesa esta es la mitad de una especie de cuadro esto yo cuando me enteré me quedé asombrado porque no creía que colgaban también cuadros dentro de los palacios pero parece que efectivamente era así es una pintura gótica tiene el lema nazarí parece que está al revés dos veces escrito aquí es sianesa porque el fondo por los tonos de color del fondo y porque el perímetro de las figuras está muy remarcado esta tabla se la encontró Rafael Contreras cuando fue a quitar una escalera que había en la parte sur del patio de Comares que comunicaba puede que comunicara la parte del harén la parte alta de encima de la sala de Amocara no no me acuerdo de la sala de Avencerrajes encima de la sala de Avencerrajes está el harén y esta escalera por lo visto subía subía allí nos vamos a otra parte para estudiar las pinturas de la sala de los reyes en la sala de los reyes ustedes saben que hay unas bóvedas y en las bóvedas una especie de alacenas cinco alacenas pero las tres del centro las tres del centro tienen pinturas la más centrada que sería esta que nos sale el puntero contenía estos diez reyes que por eso se llama sala de los reyes a partir de ahí podemos averiguar claramente la vestimenta el colorido la aljúa que llevaban la decoración que tienen la imama las espadas estas pinturas son góticas mineadas hechas al temple con huevo y barnizadas después lo que los convierte también en auténticas joyas dentro de dentro de la alhambra los demás las demás bóvedas tienen representaciones de escenas que cuesta mucho trabajo incluso yendo a la alhambra yendo allí directamente cuesta trabajo seguirlas por eso lo que he hecho es traer aquí algunas de ellas aquí se ve una escena de cacería están cazando a un león como ven este tipo de de traje tan tallado es lo que hace pensar que corresponde al gótico internacional o al gótico mineado de aquella etapa en esta se ve el salvaje con la doncella este es un discurso más bien centroeuropeo se ve el castillo del amor aquí un soldado musulmán que ataca a un cristiano en este momento pues lo lo está venciendo lo que si sacamos es una conclusión es que en la etapa de Muhammad V lo que había es un respeto entre las dos civilizaciones de tal manera que la transculturalidad era evidente posiblemente ahora sería más difícil pero no ahí tenemos datos suficientes ya que ellos recogen precisamente estas pinturas de tipo cristiano y las plantan en la Alhambra parece ser que es de un pintor de Juan I de Trastámara y después una estudiosa de esta especie de documentos en la que llega a la conclusión de que sería el gótico internacional están hechas en piel de carnero esta acuarela la tenemos también dentro del museo de la Alhambra en la que se ve un personaje cristiano y un personaje musulmán y una fuente de características cristianas que tiene varias tazas ya saben que las musulmanas suelen ser tazas bajas o tener una sola aquí hay otra escena en la que se ve jugando al ajedrez lo que nos quiere decir que una de las diversiones sería el ajedrez en aquel tiempo perdón y llegamos a los reyes católicos 1492 llegan los reyes la Alhambra está semiabandonada se tienen que poner inmediatamente a reconstruir a restaurar y a preparar las partes altas para adaptarlas a la vida suya fortalecen las murallas hacen los baluartes y a partir de ahí es cuando empiezan a utilizarse por los cristianos ellos están muy poco tiempo en Granada la etapa en que están más corresponde entre 1450 y 1451 cuando llegan aquí el 2 de enero cuando están aquí en el 2 de enero están solo 5 meses y se van después vuelven 6 meses vuelven a irse y al final están solamente un año y pico dentro de la Alhambra reparten la Alhambra jerárquicamente todo el que le ayudó pues le fueron dando parte de la Alhambra menos los palacios que ellos se los reservaron el patio de los leones y el patio de Comares especialmente el siguiente en llegar es Carlos V en 1526 construye el palacio donde estamos ahora mismo está 6 meses y ya saben deciden la construcción de esta residencia que es el palacio de Carlos V y a partir de su llegada aparecen personajes y artistas de todos sitios escritores como Boscan Castiglione Navajero los artistas que hicieron las decoraciones de las fachadas del Carlos V él se dedicaba a cazar en el Soto de Roma y a la música en la sala en la sala de dos hermanas llega Felipe IV en 1642 antes les quiero decir un detalle miren cada vez que venía un rey era un balón de oxígeno para la Alhambra porque la Alhambra empezaba a estar ya en ruinas en total decadencia venía perfecto que se presentara porque eso era librar económicamente de recursos para poder construir y seguir funcionando así que venía estupenda pues viene Felipe IV estas ocho días vienen bastantes recursos económicos tantos que Alonso de Mena se le encarga de restaurar el pilar del Carlos V y no solamente y no solamente eso sino parte de el patio de los leones y dice textualmente y poner ocho orejas a los leones se pueden figurar la cantidad de toquecitos que tienen los leones hasta llegar a donde estamos ahora Felipe IV ¿saben por dónde entró? pues por la parte sur la puerta sur del palacio de Carlos V que da al museo a la sala que tenemos allí donde están los leones del Maristán los leones del Maristán atravesó este patio entero y ahí al salir de aquí a la izquierda hay una escalera que unen el patio con el palacio de Comares por ahí entro directamente añaden los textos que se colgaron en los edificios que estaban en ruinas que serían bastantes se taparon con tejidos con sábanas con colchas era una manera de esconder la ruina esconder la basura seguimos Felipe V viene en el 730 también estupendo para la Alhambra Felipe V se dedicó a decir que venía y después no venía pero llegaba la asignación económica que venía perfectamente ya en el 730 si se decide está tres meses tres meses aquí en Granada el siguiente ya es José Bonaparte Isabel II comentarles que Isabel II viene en 1862 y en 1862 convierte en la Alhambra en solo cinco días en el centro de las fiestas más impresionantes que se han hecho dentro de la Alhambra vivía en el ayuntamiento pero después por la noche la fiesta era en la sala de dos hermanos además fiestas bastante interesantes ya saben las características de la de la personalidad de la vida de Isabel II a partir de ahí las visitas que vienen de Reyes son de varias horas y por lo tanto influyen muy poco en la vida de la Alhambra ya hacen los baluartes que es lo primero que van haciendo en el mesuar colocan lo que es la capilla que esta que vemos aquí bajan el suelo no sé si se nota como ellos bajan el suelo hasta aquí y hacen el coro para decir donde se ponía la gente para decir la misa esta parte que forma el altar ya saben que está en el museo de bellas artes que está aquí encima de nosotros por si quieren dar un paseo a verlo estas serían las columnas que hablaba Aljatí que eran tan blancas como la piel de la aurora entre las construcciones destacar por ejemplo este balcón volado este balcón volado da a la fachada de Comares y aquí tenemos la fachada de Comares actual como se ve la diferencia de lo que son los espacios abiertos los ventanales y lo que es la construcción cristiana también por aquí ha pasado más de una restauración ¿verdad? o sea que así sacamos una idea de lo que nos va quedando esta misma fachada de Comares en esta zona estaría ese balcón volado que unía esta parte lo mismo hicieron con todas las zonas desde la parte de Machuca hasta el peinador de la reina las partes altas en las que ellos adaptaron el palacio de Carlos V he querido poner esta acuarela de David Robert sobre todo para que conozcan si no se acuerdan que el palacio de Carlos V se hizo con piedra blanca el color que tiene actualmente es por el ósido y por el tiempo porque es más la piedra que no llegaba blanca de Santa Pudia parece que se devolvía yo me acuerdo un poco cuando el tema de Carlos V que lo comentamos llegamos a la población la población de la Alhambra el el secretario de los Reyes lo primero que hace Zafra es hacer un documento necesitando que se repoblara la Alhambra con al menos 150 o 200 personas hay un documento también de Juan de Orea de 1572 que cifra el número de casas en 2000 perdón en 228 junto con las torres según Vicente y Viñez dicen que cuando la Alhambra tuvo más tiempo más población era aproximadamente entre 700 y 900 o 1000 habitantes lo que no es poca población porque para un espacio como la Alhambra era era bastante los años centrales del siglo XVI casi todos los textos coinciden en que es la etapa con más población luego ya según Ford y Lewis la ocupación aumenta a mediados del siglo XIX no sé si distinguen esta esta foto esta es la iglesia de Santa María de la Alhambra y las casas que hay delante que ya están desaparecitas esta parte de aquí es el patio de Comares si se fijan bien yo lo veo perfecto porque lo tengo aquí tiene hasta unas rejas las ventanas tienen rejas cristianas y aquí enfrente tenemos hasta una chimenea y la gente pues vivía aquí metiendo los pies en la alberca sin ningún temor a estropear lo que es Alhambra en esta foto de aquí ven cómo estaba la alcafaba en aquel tiempo y una casa delante que sería de las que formaban parte de la ruina que Zendoya tuvo que remover la tierra para averiguar el barrio castrense ya la misma foto pero sin la casa que tiene delante hay documentos de la iglesia de Santa María de la Alhambra con el número de trabajadores y otros con el número de habitantes aquí por ejemplo alrededor de final del siglo XVII la Alhambra tenía cerca de 600 personas en este documento de aquí pues aparecen los albañiles que había los sirvientes los de la seda jornaleros no quiero cansarles con eso pero que si sigue hay documentación suficiente para tener una idea aunque en realidad en cuanto a la población total de la Alhambra era imposible vaya es imposible que coincidan los datos de los que lo han estudiado más sobre la población ven el partal su chimenea en esta parte desaparecidos la arquería aquí está Francisco Sánchez que es el que vivía con su burro aquí atado o sea la Alhambra ya saben que era ocupada por todo tipo de personas que quería pasar y aquí la maravilla de restauración de don Leopoldo Torres Balbás a las que le debemos toda la admiración por los trabajos tan estupendos que ha hecho y que la Alhambra esté en estado de revista actualmente se ve aquí el partal como está actualmente y en esta parte en la etapa de la ruina esto simplemente para que yo me acordara es un óleo de una ventana de la torre de los picos para recordarles que en las torres vivieron los personajes más importantes de aquel tiempo pero también las torres sirvieron de cárcel entre los que vivieron conocemos a Winner de la torre de las damas a Ford sabemos los Machuca que vivieron en la zona del patio de los Machuca los Contreras vivieron cerca de la puerta del vino Nicola de Acorte vivía en la torre de Barba cerca de la puerta de la justicia o sea que hubo muchos personajes que vivieron dentro de la Alhambra pues bien esos personajes que estaban en sitios de decoración estupenda y preciosa se pasó a ser cárcel de lujo la gente de prestigio que venía a la cárcel pues los traían a la Alhambra ya tenemos algunos prisioneros desde 1555 creo que eran franceses y en 1666 eran oficiales portugueses y a partir de ahí pues el conde de Luque con uno de la familia Venegas el conde de Aranda Puerto Carrero todos estos personajes muy importantes fueron parte ocuparon la Alhambra como como cárcel y donde estaba la cárcel pues la casa la torre de la vela la torre de la justicia hubo algunos incluso por las por las habitaciones de Washington Irving en la zona de la de la fruta y sobre todo la cárcel principal es lo que hoy llamamos torre de las cabezas saben que es la torre que hay cuando se inicia la cuesta para entrar por la puerta del carril esa torre tiene un baluarte con una especie de de cabezas que por eso tiene el nombre y en ese subterráneo es donde se se encarcelaba a la gente quiero echar para atrás porque hay una cosa muy interesante hay una cosa muy interesante que no la van a ver desde ahí pero yo se lo explico otra vez se me ha saltado es en esta en esta ilustración yo creo que es de John Frederick en la que se ve una parte de la Alhambra ocupada y en el fondo una Virgen de las Angustias que desde ahí no la ven lo digo porque yo a veces suelo comentar que efectivamente había partes de la Alhambra ocupada por gente que quitaba yeserías nazaríes y colgaba por ejemplo imágenes de la Virgen o colgaba en el techo el hueso de un jamón para que era la gente que intentaba ocupar la Alhambra las murallas estaban en parte rotas se podía pasar los gobernadores no cuidaban suficiente ya saben que dentro de la población cuando llegó Felipe V en 1730 sustituyó la guarnición que había por presidiar ellos lo que estropeó todavía más hubo otra época en que la gente como gitanos ladrones que necesitaban un sitio donde colocarse o donde colocarlos los traían aquí vinieron 200 gitanos aproximadamente en el año 1739 de ellos 200 los metieron en el patio que tenemos aquí el patio del Carlos V y otros 200 en frente en la Alcafaba más adelante se sustituyó también la parte de la guarnición por antes por inválidos perdón y después por presidiarios de la cárcel de Málaga muchas historias sería interminable por eso les decía vamos a comentar un poco de la vida de la Alhambra porque sería imposible llegar a todas a todas partes aquí tenemos sitios de cárcel esta es una foto de la Torre de la Vela aquí está el baluarte de la Torre de las Cabezas y este es el subterráneo de la Torre de las Cabezas que sería utilizado en aquel tiempo para eso comentar un poco de la mujer porque estoy viendo desde aquí a mi compañera Lourdes Ortiz que resulta que el mes que viene en el primer sábado de diciembre tenemos una charla estupenda por ella sobre la sultana pero por lo menos hacer un comentario ya que en la vida de la Alhambra entra la mujer según Díaz de Jorge los sitios de la mujer estarían posiblemente en la zona de al patio de Larén encima de en el patio de los leones este patio que señalo aquí y aquí en las casitas del partal cosa que yo no tenía ni idea de que podría ser ocupado también por las mujeres y dentro del patio de Comares en la parte oeste en la parte de arriba en la parte oeste en la parte alta que pega prácticamente con los con los baños saben que los relatos las leyendas nos llevan a pensar en la vida en una vida especial de la mujer la mente nos lleva a creer que es un espacio exótico donde hay mujeres sensuales donde es una decoración exquisita que es el Harén dentro de eso nos ayuda a pensar en esa imaginación pues posiblemente los artistas de aquel tiempo los pintores los escritores nos llevan a pensar precisamente que eso sería así habrá una parte de imaginación pero que queda constancia de que el Harén existió de ahí no hay ningún tipo de duda existió en la parte occidental donde estamos nosotros en la etapa nazahí o mella abasí y en la parte oriental pues con los fatimíes con los senyukíes con los otomanos y con los otomanos por ejemplo hacer una parada los artistas franceses pintores se dedican a recrear las pinturas de los arenes imperiales del imperio otomano que sería la mujer sublime del Harén la odalisca que tuvimos una excepcional en el museo hubo una exposición una excepcional exposición dentro del Carlos V la mujer ellos querían conseguir de ella que fueran las buries terrenales aquí escogió un collar precioso de oro encontrado en Ventacuer que no me acuerdo bien es un pueblo de Almería y aquí unas ajorcas que corresponden al museo arqueológico de Granada y otras que son del museo Lázaro Galdiano para que se hagan una idea que vivían envueltas en velos en joyas y en perfumes en cuanto a la libertad ya saben que la libertad tenían alguna libertad las trabajadoras las esclavas las concubinas pero las mujeres de los sultanes y mujeres oficiales estaban totalmente controladas el único espacio de libertad en que se igualaban prácticamente aunque sea por la desnudez correspondía al rato que iban a los baños la importancia de las sultanas en el gobierno y en el cambio de dinastía mi compañera Lourdes ya se encargará de nosotros aquí esto si es del museo ven vasijas para el perfume para el perfume de la mujer que están a su disposición cuando quieran pasar por allí aquí tenemos una odalisca graciosísima de Picasso dice mujer desnuda con gorro turco del Museo Nacional de Arte Moderno de París otra odalisca tumbada de Benjamin Costan que está en el Museo de Orsay y la he traído a colación porque si se fijan aquí que no lo verán porque no pueden verlo tan bien como yo resulta que aquí hay el lema nazarí escrito y si está el lema nazarí escrito nos indica que la alhambra vuelve a ser el ejemplo el recurso la copia cuando es necesario meter algo de decoración interesante y exquisita que la tenemos en la alhambra este pintor lo que ha hecho es poner el fondo del cuadro en la que se ve una parte de la alhambra otro era para que no se me olvidara lo del baño como un microcosmo especial que es la sultana y la esclava saliendo del baño de Domenico Morelli en la que se ven que la mujer pues utiliza el baño como el sitio ideal para los cristianos tenemos algún ejemplo de Jesús Bermúdez recoge que para los cristianos eran oficinas del demonio ¿no? y saben que llega un momento en que ellos suprimen los baños es una de las cosas que se van añadiendo al final de las capitulaciones y que termina en la rebelión con una guerra que es la rebelión de la guerra de las Alpujarras que no corresponde al tema de hoy la alhambra fue castigada no sé cómo voy de tiempo voy ahí terminando la alhambra fue castigada por pólvora había un polvorín donde está la iglesia de San Pedro aproximadamente en 1590 ese polvorín voló y entonces hizo que se resquebrajara gran parte de la zona norte de la Alhambra después hubo una otra utilización de la pólvora cuando los franceses se van a ir en 1812 ya saben que ponen pólvora en toda la zona sur de las murallas de la Alhambra y gracias a que un cabo de inválido pues contiene la mecha y hace que no que no vuele el resto de el resto de la Alhambra no sólo la pólvora sino que también los incendios el incendio más importante comentaremos algunos el de 1524 me parece que era es en el patio de Comares en la parte que pega al palacio de Carlos V en ese mismo patio en 1590 en 1890 arde la zona oeste y gran parte de la sala de la barca y más adelante en 1958 en el Generalife es el último incendio importante que tenemos aquí hay unas fotos no sé si las ves bien pero vamos es lamentable ven la sala de la barca al aire libre totalmente destrozada con las ruinas y los restos en el suelo aquí otra que no está en color y lo que es la la sala de la barca actualmente con una restauración para algunos no muy correcta en cuanto a la policromía pero que ya tenemos una sala de la barca evidentemente presentable otra parte que se destrozó con las con las explosiones es la sala de abencerraje perdón de mocarabes aquí se hizo esta restauración con este tipo de techo de yeso que es de 1714 y que por lo tanto la F que se ve por aquí en el techo y la I corresponde a Felipe V y a Isabel de Parma no es de los Reyes Católicos ni de Felipe IV es Felipe V de los Reyes Católicos así hubo muchos espacios de la Alhambra que si en aquel momento no llegaron a caer si estaban totalmente a punto de hacerlo ¿ven qué foto más triste la del patio de Comares después del incendio totalmente destrozado se ve aquí una escalera los restos aquí en el suelo aquí del patio de Machuca donde se ve la parte norte que después Torres Balbás pues restauró y ahora está en perfecto estado de revista esta taza es del museo simplemente la traigo aquí porque hubo una leyenda no sé si es leyenda o realidad de 1570 en que a Tendilla le regalaron esta fuente que es la fuente de Linda Araja y que al darse cuenta de lo que le habían regalado que formaba parte de la Alhambra lo que hace es devolverla como si fuera un detalle suyo a la Alhambra ven la restauración que decíamos antes esta es la que hemos visto en ruina total y como queda después de Torres Balbás en esta parte de Torres Balbás como no quedan restos lo que hace es poner cipreses simulando la casa esta es la ruina y esta es la restauración de Torres Balbás no ven que gracioso esto es de Gustave Dogue es lo que hace es ilustrar a estos personajes que traen hasta su martillito preparados para llevarse azulejos y restos de yeserías que hubiera en la Alhambra bien antes de comentarle esto simplemente el siglo XIX saben que la Alhambra llega a todo el romanticismo todos los románticos los románticos recrean la ruina de la Alhambra la vida de la Alhambra la recrean desde la imaginación de tal manera que viene perfectamente en este caso aunque sea irreal lo que ellos representan vienen bien porque acaba la Alhambra por ser conocida en el mundo entero y no solamente conocida en el mundo entero sino que los gobiernos toman por primera vez conciencia de la necesidad de mantener y de conservar lo que es la Alhambra coincide con un taller de vaciados de la familia Contreras de mil cuatrocientos mil ochocientos cuarenta y siete Rafael Contreras crea un taller posiblemente por donde está la rauda o por el patio de Comares otros dicen que por el patio de Comares y hace una serie de restauraciones de la Alhambra algunas totalmente necesarias y por lo visto bastante bien hechas y luego como todo tiene sus luces y sus sombras y tiene una parte de de restauración adornista que llega a pensar que es bueno restaurar según la imaginación y según podías pensar que estaba la Alhambra en aquel momento entonces decide aquí ven una foto en la que se ve el patio de los leones con una cúpula de colores no se ve en colores pero ahí hay una cúpula inventada por los Contreras en el taller de vaciados aquí se ve también el patio de Arrayanes con otra cúpula los tejados de colorines aquí vemos un capi alzado que tenemos en la Alhambra y en la parte de arriba que estoy señalando es la parte del rectángulo central de la de abajo y esta parte de arriba está sacada de aquí y colocada en el segundo piso como capi alzado en la sala de los baños o sea que no solamente se llegó a hacer cosas que posiblemente no tenían ningún rigor histórico sino que además partes de una zona se colocaron en otra por lo menos las copias lo mismo pasa aquí esta es la sala de los baños la sala de las camas esto lo tenemos en el museo son unas celosías estas celosías las quitó José Contreras y después su hijo Rafael Contreras acabó ya por completar y restaurar los baños en los que parece que se pasó un poco en la policromía en los colores si nos vamos a las diversiones de la Alhambra no sé si les he dicho algunas cosas de los documentos de que la Alhambra decía no sé si era José de Hermosilla la Alhambra la Alhambra llegó a ser un lupanar y un corral de cabras en los sitios más estupendos de la Alhambra se llegaron a poner talleres en algunos casos de esa edad no estaba mal pero colocaban tabernas y la prostitución era lo normal dentro de la Alhambra aparte de que las cabras los rebaños de cabras y ovejas pululaban por aquí estamos hablando de esa etapa de los siglos XVII y XVIII posiblemente sería donde la Alhambra fue más castigada ya saben que a partir de los románticos ya se tiene una idea distinta de la conservación y del mantenimiento hubo un gobernador por ejemplo Bucarelli que él y sus cinco hijas se dedicaban a vender azulejos también en una parte de la Alhambra bien tienen este ajedrez también había diversión en la Alhambra ¿verdad? y la diversión dentro de los nazaríes el juego del ajedrez este precioso que tenemos en la Alhambra que nosotros a la gente los voluntarios les decimos que está hecha de nogal y de abedul y que está taraceado en esta zona que es una auténtica una auténtica joya en la Alhambra también se hicieron se hizo una plaza de toros se hacían corridas de toros en la parte de los aljibes en la zona donde está la sí también en los aljibes los domingos se hacía la lotería se vendían cartones se jugaba a la lotería se hizo un frontón para jugar a la pelota en la parte de frontera a la Alcazaba y parece que en el Generalife también este año hemos celebrado el centenario del festival de Cantejondo ¿no? que tuvimos en la parte de los aljibes que tuvimos una charla estupenda aquí de nuestro amigo Manuel Zafra que nos transportó al momento ese y aparte nos no solo nos transportó sino que nos trajo la música en directo de ese acontecimiento a partir de ahí se hacen los festivales de música y danza que son permanentes o sea que la Alhambra es también una joya y ahora bastante mejor utilizada no me quiero olvidar de la taberna del Polinario ven los baños ahí estaba la taberna del Polinario donde se reunían los intelectuales y los poetas que era un lujo para la Alhambra de aquella etapa de ahí surge la poesía la poesía y la música de aquel tiempo en el siglo XIX con Albén y Itárraga y después en el siglo XX pues sobre todo con Ángel Barrio y sobre todo con Falla aquí está una foto de la taberna con la gente en la puerta no sé qué decirles más pues nada esta es una foto del museo en una de las guías nuestras y recordarles una cosa que el museo contiene las piezas que son testigos de lo que estamos hablando aquí entonces quedan invitados permanentemente a venir por aquí de visita aquí tenemos un personaje muy importante es este gato no me acuerdo porque me lo dijeron me parece que era una de las limpiadoras de la Alhambra la que consiguió tirar esta magnífica foto que sería el sultán actual de la Alhambra parece que está ahí pensativo quizás recordando la importancia de la vida de la Alhambra la belleza de otros tiempos o tal vez descansando de las visitas parece que se recrea en el murmullo del agua y en la belleza que lo rodea pues nada muchas gracias si quieren preguntarme algo lo hacen si no pues muchas gracias por venir por tomar gracias